Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Antes de continuar con esta segunda entrevista, yo quiero recordarles que he visto de Hadass Elements. Miren qué vestido más hermoso, con ese color, que Francis dice que le encanta, porque es de los gigantes. De los gigantes. El rojo vino, rojo sangre. Eso es cerrando la temporada. Hermosísimo para usted ir a cualquier de estos eventos que se están realizando. En la Listeia. Por supuesto, en esta Navidad. Nos encuentra en diferentes estilos, texturas, formas. En Hadass Elements. Estamos ubicados en la calle San Francisco, calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Ahí estamos. Hadass Elements. Todos los vestidos para cada ocasión los encuentras ahí. ¿Ustedes tienen otra recomendación? Bueno, Supermercado Almanza. Les recuerda que no debe salir de su casa, porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Ahora Supermercado Almanza se une a UNASE, la Asociación de Supermercados Económicos, para traerle grandes premios. Y ecobolsas. Y ecobolsas, sobre todo para contribuir al medio ambiente y reducir el uso de plástico. Miles de pesos en premio. Televisores, fines de semana, cruceros y dinero. Vaya, Supermercado Almanza en Las Guaranas, por cada 500 pesos que de compra recibes un boleto y estás participando. Aceptamos tarjeta Solidaridad. Estamos en la calle principal, 34 a Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad. Ya saben, tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanza. Si quieres verte bien y sentirte bien, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Los mejores lentes, las mejores marcas más reconocidas del mundo. Profesionales, nacionales e internacionales. Los cristales de primerísima calidad. Monturas de diferentes colores. Muchas que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista. Ahí tú tienes todas las atenciones para solucionar tus problemas y también verte bien. Óptica máxima visión en la calle Castillo, Esquina de la Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Bueno, ya en el segundo término, en el segundo espacio de este café caliente que se extiende, tenemos al ingeniero Canela, como lo conocemos, Daniel Canela es el director municipal de tránsito en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Y con él vamos a hablar de tránsito y de acciones en esta Navidad. Buenos días, ingeniero. Bienvenida de mañana. Gracias y buenos días a todo ese público que sigue este maravilloso espacio cada día. El número uno. Un toque de queda. Muchas gracias. Hay personas que llegan tarde de su trabajo. Así es. Ingeniero, lo hemos visto muy activos en las calles, señalizando muchas calles en esta temporada navideña. ¿Quieren prever accidentes de tránsito? ¿Esa es la meta? Sí, mira, principalmente, yo siempre he manifestado que las vías públicas tienen un carácter o una actuación psicológica sobre el ser humano. Cuando usted va por una calle, no importa lo ancha que sea, y no tiene señalización, usted transita, usted hace así, coge como si tuviera una cinta métrica y se despega la mitad de este contén y la mitad de este y va por el centro. Sí. Y eso ocasiona que el tránsito no fluya porque una calle con dimensión, para que puedan ir dos o tres vehículos al mismo tiempo, nada más se utiliza uno. Estamos señalizando, dividiendo carriles, orientando al ciudadano cuáles son las calles de un solo sentido y de dos sentidos, con la intención de que el tránsito fluya. Inmediatamente se hace una señalización, el tránsito comienza a fluir y los conductores se encarrilan en los tramos que le vamos señalizando. Hemos adoptado esa medida y hemos recibido ampliamente el apoyo de nuestro alcalde para poder ver si tenemos, antes de que termine la gestión, señalizar gran parte de la ciudad. Hemos comenzado, a veces las personas preguntan ¿por qué señalizan un tramo y lo dejan? Y seguimos en otro. Dependiendo del tipo de vía, se hacen proyectos, luego se conectan. Hay vías que tú no lo puedes señalizar desde el principio hasta el final sin tener el diseño de lo que va en la segunda etapa, entonces se van conectando. Por ejemplo, hicimos una señalización en todo el entorno del Parque de los Mártires, hace un año ya, esa señalización culminó en la Salcedo y en la Avenida de los Mártires. Ya en una segunda etapa señalizamos la calle Castillo, desde el parque hasta la Gaspar Hernández, no la Padre Brea, no, Dubergé, a la Dubergé, hasta la Dubergé, y concluimos ahí porque había un tramo que necesitaba reparación ya estructural, es decir, de obra, un asfalto que había que cortar y reponer. Hicimos la solicitud correspondiente internamente en el ayuntamiento, ya se hizo la reparación y continuamos con esa señalización y ya conectamos desde el Parque Duarte hasta el Parque Duarte. Se hizo esa señalización completa. Ya los conductores que salen desde el Parque Duarte van por carriles bien definidos, bien señalizados, con tachas reflectivas que de noche le indican cuál es el límite del contén, cuál es la vía que tienen que circular y cuál es el área que legalmente queda destinada para estacionamiento. Hemos hecho un trabajo consciente apegado a lo que es el manual de señalización. la ley 63.117 y todos los parámetros de calidad que se deben de tener. Entendemos que San Francisco merece que sus calles, sus vías estén señalizadas, iluminadas y transitable en materia de obra civil. En enero, hay alguna... Gracias, Francisco. ¿Hay alguna relación entre el Departamento de Tránsito y Obra Pública para solucionar algunos problemas que hay en la vía de hoyos en lugares específicos que causan accidentes, que se pueden arreglar con poca cosa? ¿Para estos momentos tiene previsto eso? Mira, nosotros como ayuntamiento, aunque no específicamente del Departamento de Tránsito, pero siempre vivimos en conversación con el alcalde y la ingeniera Stephanie Negrín, que es la encargada de obras municipales, se hizo un proceso para bacheo. Una empresa ganó ese proceso a través de compras y contrataciones, pero luego se produjo una reunión acá. Esto es algo que no es público todavía, pero se produjo una reunión donde vino un representante del Ministerio de Obras Públicas, estaban en la gobernación con el alcalde, y ahí entonces prometieron que iban a suministrar en dos modalidades un asfalto. a través de la gobernación, la Obras Públicas Nacional iba a colocar 12 mil metros de asfalto, es decir, iba a reasfaltar calles, iba a hacer calles nuevas. ¿12 mil metros lineales? No, cúbicos. Ah, cúbicos. No, lineales no darían para nada cúbicos. ¿Y ya comenzaron? Una gran inversión. Ahora te explico. Y que al ayuntamiento le prometieron que le iban a donar, le iban a regalar 8 mil metros de asfalto cúbicos para que el ayuntamiento lo colocara. El proyecto que estaba de bacheo se suspendió vista de que esto venía para que entonces el contratista modificara el proyecto y que se pudiera utilizar para colocar el asfalto que supuestamente venía. Eso hace más de dos meses. Todavía lo estamos esperando. No ha habido un solo camión de asfalto que haya llegado. El bacheo que hicieron frente al patio, valga la publicidad. ¿Ese fue el ayuntamiento o fue obra pública? No, el ayuntamiento. Dentro del proyecto que estábamos tuvimos que utilizar parte del capítulo para hacer ese bacheo. Mira qué pasa con el asfalto. El asfalto es sumamente costoso. El asfalto para bacheo anda entre 7 mil pesos el metro cúbico. Por ejemplo, ese bacheito que se hizo frente al parque Ecoiris, ahí se utilizaron... A Juan de Dios Ventura Simó. Juan de Dios Ventura Simó le dicen al parque Ecoiris. Ahí se utilizaron alrededor de 40 metros de asfalto. Entonces, ya los que saben un poco de matemática y los que no pueden entender lo costoso que sale a un ayuntamiento a hacer obras de asfalto. Antes de que se nos vaya la imagen, estamos viendo ahí la zona parte frente a la universidad. Ustedes hicieron un trabajo de señalización. Ahí está todavía sin señalización. Hay una parte que hace falta, sí. No, no, no. Ahí está sin señalización. Ya la parte señalizada, esa vía se dividió en cuatro carriles, dos para ir y dos para venir. En ese video no está la señalización que fue de antes. Es un video de archivo. Una imagen de apoyo. Entonces, ahí se hicieron... Hoy está señalizado. Sí, está señalizado y hoy mismo nuestras brigadas están trabajando porque cuando estábamos colocando las tachas reflectivas, se colocaron la de la parte blanca, quedó pendiente las tachas amarillas que son las que le van a indicar al conductor que el muro está ahí. Pero también hay una compañía contratista que ganó un proceso y está embelleciendo la isleta. Esa isleta se está pintando, reparando los ladrillos, las partes de hormigón que habían impactado. Y no se le va a poner la famosa verja que se había hablado para que no se vuelen los estudiantes. Pero antes que la verja le vamos a colocar ahora en estos próximos días y esperemos que el contratista pueda tener los materiales a tiempo porque son materiales de importación, se le van a colocar unas tachas reflectivas pegadas al muro. Cuando usted va conduciendo, aparte de ver las tachas que estamos colocando hoy en el pavimento, también va a tener unas tachas en el muro, pero también va a tener unos delineadores viales en las dos puntas, en los dos estrellas. Pero la idea de la tacha... La tacha es para que los conductores de noche no impacten con el muro, son reflectivas. Reflectivas. Cuando se iluminan se ven, la idea es cuidar al conductor, de que ese muro ha sido impactado muchísimo por varios conductores en diferentes tiempos. Ingeniero, hay lugares... hay Francia. Hoy vamos a culminar, pero ahí quiero resaltar las tachas que colocamos en la línea central, tanto de los dos carriles, los conductores de vehículos pesados nos hicieron una... nos dañaron el trabajo. Las tachas se... cuando la van colocando, se colocan con un adhesivo bitumen, que es un adhesivo que se calienta a temperatura de 150 grados y se va poniendo el adhesivo, se ponen las tachas y luego se clavan. Cuando se hizo ese trabajo en lo que se clavaban muchos conductores desesperados pasaban por encima de los conos y topaban las tachas y las movieron. Por eso se ven unas cuantas tachas que no están alineadas. Pero ya hoy el departamento, los técnicos van a estar removiendo esas tachas para colocarlas de nuevo. Bueno, nos ocupa saber qué hace el ayuntamiento y con quién trabaja para poder afrontar el flujo vehicular interno de la ciudad. tanto hacia afuera como lo que entra porque, óyeme, ya he visto tapones de largas filas. Mira, eso suena feo lo que voy a decir, pero es la realidad. Toda ciudad en crecimiento, toda ciudad progresista va incrementándose su parque vehicular. En los últimos tres años, San Francisco ha tenido un incremento alrededor de un 35% de su parque vehicular local, no de quien nos visita. Eso denota que la ciudad ha ido evolucionando y ha ido incrementando su flujo de comercio. nosotros por historia o por mala práctica a nivel de las oficinas de planeamiento urbano que pasaron por el ayuntamiento, No esta, no esta. Bueno, esta no ha tenido tiempo de planificar la ciudad porque la ciudad ya prácticamente están, no se han hecho calles nuevas, a excepción de la circunvalación. Pero nos dicen que están reparando unas calles por allá, no sé. No, por ejemplo, se pueden reparar calles, pero calles nuevas no. Por ejemplo, cuando se hizo la presidenta Antonio Gómez Fernández, faltó visión. Una importante avenida que tiene aceras suficientemente anchas, pero entonces se le permitió que las compañías distribuidoras de energía colocaran los postes a la orilla del contén. Debieron tener esa visión y no permitirlo por una futura ampliación. Entonces, las calles son sumamente estrechas. Entonces, hay momentos de que quisiéramos ampliar, pero la capacidad de recursos del ayuntamiento no es suficiente para involucrarse en un proyecto de esa magnitud. Quedarían todos los sectores que le hemos hecho canchas, centros comunales, parques, quedarían entonces sin participar de lo que es el presupuesto de obra. Estamos a la espera de que la susodicha circunvalación que le han dado no sé cuánto picazo y no han pasado de 800 metros, 400 para cada lado, inicie, porque eso no nos va a mejorar lo que es el tránsito local. Oígase bien, el tránsito local va a seguir funcionando en las mismas condiciones. Lo que nos va a quitar, nos va a eliminar es el tránsito de vehículos pesados, que es una gran ventaja, que no vienen a San Francisco de Macorís, sino que se trasladan a los pueblos de las provincias, tanto de la Duarte y de las provincias hermanas Mirabal y todo eso y que cruzan por aquí. Ingeniero Canela, nos molesta mucho como transeúnte en las vías públicas que en horas picos estén abrigadas tapando las vías y también no ver anuncios que se nos diga el jueves se va a pintar tal vía para que los transeúntes no hay comunicación. Utilicen otra vía. Utilicen otra vía. Otra alternativa. Lo que pasa es que aquí no tenemos vía alternativa, lamentablemente. Si estamos señalizando la avenida Los Mártires no hay otra vía para salir de San Francisco. ¿Por qué usar horas picos? Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando conforme la capacidad que tenemos. Para señalizar de noche se necesita una super mega ultra infraestructura. ¿Para secar la pintura? No, para señalización se necesitan luces, torre de iluminación, mampara de señalización. ¿Pagar hora extra? No tanto pagar hora extra sino un sinnúmero de... Entonces nosotros esa máquina de señalización para que usada nos costó un millón trescientos cincuenta mil pesos. Si a eso tú le sumas que hay que comprar una torre de iluminación que te vale un millón de pesos, una serie de luces indicadora nocturna, conos reflectivos que enciende de noche un personal de seguridad no vamos a poder trabajar. Por eso señalizamos de día. ¿Por qué no señalizamos los fines de semana? Señalizar una vía pequeña nos toma alrededor de ocho y nueve días señalizarla con las capacidades que tenemos. Imagínate que nada más señalicemos los domingos, que nada más señalicemos los sábados en la tarde. Durán el año. Vamos a durar una eternidad y no vamos a poder cumplir con el programa. Pero si tú te fijas la autopista Duarte que es una vía rápida la trabajan de día. Ahora mismo usted va y sale por control y dobla la derecha se va a encontrar que el Ministerio de Obras Públicas está demoliendo la autopista Duarte colocando capas asfálticas o carpetas de asfalto y se hacen tapones que tú no te imaginas. es que la mejoría las remodelaciones los proyectos que van en beneficio de todos que usted tenga que detenerse por 20 minutos un día Pero no hay solución entonces producto de la no planificación porque alternativa tenemos que tener. Porque vías de alternativa como dije ahorita no tenemos. Por ejemplo entrada a la ciudad solo tenemos la calle Salcedo. Yo tengo tenemos un proyecto señalizar la calle Salcedo. Ahora ¿cómo lo hacemos? Cuando son las calles amplias se señaliza un carril y se pone el otro se mantiene uno funcionando. Entonces el proceso de señalización termoplástica si la Salcedo sí es que no está marcada la Salcedo y ustedes se van a dar cuenta la avenida Los Martes no la veían ancha y tiene tres carriles la Salcedo va a tener tres carriles es una calle sumamente ancha lo que pasa es que estaba como la bienvenida estaba como la bienvenida mal mal utilizada la bienvenida tiene cuatro carriles destinamos un carril de cada extremo para estacionamiento y los dos carriles centrales bastante amplios para circulación y me dicen los propietarios de negocios que el otro día tuve la oportunidad de compartir con unos cuantos de ellos me dicen que se ha bajado en un número considerable la contaminación ambiental es decir el humo porque los camiones se paraban mucho tiempo pero también la contaminación sónica se ha eliminado de manera considerable ¿por qué? porque como el tapón ya no existe tan fuerte en la bienvenida esos camiones no te tocan esa bocina que te pone loco bueno muchas gracias ingeniero Daniel Canela por haber estado con nosotros director de tránsito del ayuntamiento de San Francisco de Macorís nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en de mañana quédese con nosotros gracias